Música Contentos, celebrándolo de una manera distinta, todos los años los protagonistas son los títeres o los actores o algún paseo que hacemos y este año buscando con las señas reciclar y hacer cosas nuevas, se nos ocurrió que ellos sean artistas Música La única consigna para los papás fue pantalones viejos, zapatillas viejas porque hoy nos vamos todos pintados porque la idea es disfrutar de nuestro día siendo protagonistas y creando Música Más que nada los jardines maternales surgieron por una salida laboral de las mamás ya hace más de 20 años acá en Paraná empezaron pequeños jardines maternales por esta realidad Después todos los estímulos, los estimulados que vienen los niños, con la música, la compu, los papás, las panzas que se muestran diferente antes la verdad que tienen una inteligencia y una capacidad tan grande que hizo que las jardineras que nos dedicábamos en un principio eran como guarderías simplemente a cuidarlos ellos nos fueron enseñando y dando la pauta de que a través del juego querían aprender Música Todos los días es algo distinto, no hay rutina vos venís con la mochila y preparada para arrancar por tal lado y ellos te sorprenden con cosas nuevas con nosotros aprenden a caminar, a hablar, por ahí no le entendés lo que dicen entonces te matás de la risa y después de a poco van incorporando palabras o cuando se quitan un juguete empujándose entonces les enseñamos a compartir, a prestarse, a darse un abrazo porque se pelearon cuando cambiamos un pañal la verdad que es muy bella nuestra tarea y esa maestra comprendió cuando aquel niño abrió la mano esa florecita era para ella pues él se iba emocionado a primer grado yo tengo un tango tan guardado que te escribí tengo un tango tan guardado en mi jardín tengo un tango tan guardado que te escribí yo tengo un tango tan guardado en mi jardín en mi jardín